No puedo, no puedo, te quiero ganar Toda la noche, sexo, pasión y derróchelo Es un G5, pa' que te lo goce, lo roce Y deje la perceza Que hoy no estoy pa' dolores de cabeza que espera Así que besa Te habla así porque sé que esto te altera Ven y vive este momento, regresé mejor que nunca Duro, duro, muy violento, cambió la brisa O sea que voy en contra del viento Encima de este movimiento Tú sabes que me gusta, pero enamorarme no puedo Toda la noche duro, duro Y se ve yo, luna, eso te quiero Toda la noche, cuando cae la noche Me lleno de inspiración Tú y yo nos vamos en la porche Terminamos en mi habitación Cuando cae la noche Me lleno de inspiración Tú y yo nos vamos en la porche Y terminamos en mi habitación No puedo, no puedo, te quiero, no puedo Te quiero, no puedo, te quiero, te quiero, te quiero Caigo la noche, pa'l estudio, un tema y pa' la calle Salgo a buscarte, pa' dispararte No me falle, no me falle, no No me falle, no Tu hombre, en las noches te lo hace Te conflaste, con ropa la base Un regalo de estrella Para mi nena, la más bella, mi docella Yo por ti yo dejo todo Menos a Mari, a mis tres crías Y a mi mami, la más bella Y a mi doncella Dile, cuando cae la noche Cuando cae la noche Tú y yo nos vamos en la porche Y terminamos en mi habitación Cuando cae la noche Me lleno de inspiración Tú y yo nos vamos en la porche Y terminamos en mi habitación Te quiero, no puedo, no espero Te quiero tener Toda la noche Te quiero tener Toda la noche Yo, Le Muel Hoy te chateo Y para ver music Úfalo Los chamaquitos de Montavo De Westside Para la nena For the girls who know Cuando cae la noche Dale Toda la shit